Particularmente Jujuy, como hemos dicho, está dentro de lo que es la zonificación que del Instituto Nacional de Prevención Sísmica nos ubicamos en la zona 2 y 3, en donde la zona 2 es la de este menor y la 3 de mayor. En esta región, como comentás, y lo que ocurrió esta mañana y hace aproximadamente una semana, hubo otro sismo también en la región de La Puna, en donde si bien las profundidades se mantienen, son sismos profundos que van por debajo de los 200 kilómetros, 300 kilómetros de profundidad, en lugar en donde nosotros decimos es el foco o el hipocentro, lugar donde comienza, digamos, el movimiento por la liberación de energía. Sabemos que vivimos en una región en donde la placa sudamericana, donde estamos nosotros, choca con la placa de Nazca, es decir, que ese constante choque en el interior va, este, un poco, digamos, acumulando energía, los esfuerzos, y eso en un momento es liberado. Y cuando se libera es lo que nosotros llamamos sismo. Lo que estamos observando en estos sismos es que está aumentando la magnitud. Es decir, que tenemos sismos con mayor magnitud. Si nos acordamos de la anterior, que sí, también fue noticia y todos nos sentimos un poco preocupados. ¿Por qué preocupados? Porque la magnitud, si miramos, si lo volvemos a ver en esa noticia, fue de 6.4. Importante magnitud en la escala de Richter. Y al ser muy profundo también y no estar, digamos, dentro de una zona con una alta concentración urbana, hace que para mucha gente pase desapercibida. Algo que debemos estar preparados, lo principal es la infraestructura en donde nos ubicamos. Primero, saber dónde nos ubicamos y segundo, todo lo que es las edificaciones. Sabemos que hay normas, las debemos respetar, y esas normas principalmente es que toda casa o todo edificio sean, digamos, bajo las normas sismo resistentes. ¡Suscríbete al canal!